Vamos a generar un test En realidad necesitamos para hacer el test por property que este atributo sea público Necesitamos poder acceder a este atributo Entonces vamos a situarnos en la clase y vamos a presionar como primera opción al enter Y vamos a decirle que queremos que nos crea un test unitario Podemos seleccionar si queremos que ejecute algo antes de la ejecución de los test o algo después de la ejecución En todos los frameworks es común tener un un before y un after Y seleccionamos el método que queremos testear Say hello En este caso aquí está ya el test unitario Podemos ver que está utilizando JUnit en este caso Y generalmente lo único que necesitas Esto es simplemente cualquier clase común Generalmente todos los test hay que tener el cuidado de que deberían ir en esta paquetería La estructura por defecto de Java es la siguiente Si recordamos Dentro del proyecto principal siempre está source Ese es el que contiene todo el código fuente Esta es la estructura por defecto Dentro de esa está main A la misma altura está test En main es donde tú pones tu código Empieza con la carpeta Java Y recién ahí tú pones tu paquetería Y dentro de esa paquetería están tus clases La estructura es un espejo Tienes Java también Bajo la carpeta test Así como este sería el equivalente a main Test y main serían equivalentes Aquí la carpeta Java se replica A partir de aquí todo es un espejo La paquetería también se replica Y en este caso Es controller Aquí están los controladores Y en test lo propio Solamente para un controlador Estamos realizando el test No necesitas poner nada Aquí Lo único que necesitas es Métodos vacíos para tu test Public void Y darle un nombre Generalmente se recomienda utilizar el patrón Cuando estamos realizando testeo El patrón Given when then Que básicamente es una condicional Que refleja Dado una condición en particular Dado algo estático Cuando suceda un nuevo cambio Cuando suceda algo Entonces cuál es el resultado Que esperas Y eso puede ser success O puede ser fail O puede ser algún código de error O algo entendible Ese es un patrón Que se utiliza bastante Y creo que es bastante claro Digamos Describe bastante bien Digamos Lo que un test va a realizar En este caso Nosotros También vamos a Nuestro test como tal En realidad lo que va a ser Pues Perdón Antes de realizar el test Nosotros lo que vamos a realizar Es emular O hacer una simulación De la inyección De la dependencia Entonces Podríamos haber elegido Que cree por ejemplo El Arroba before El método La pre inicialización O podemos crear la mano Por ejemplo Podríamos decir Quiero un método Público Que sea vacío No devuelve ningún valor Y se va a llamar before El método Podría llamarse Cualquier cosa Por convención Siempre se llama before Algunos ponen Por ejemplo Teardown O ese tipo de cosas Pero Puede ser el nombre Cualquier cosa Entonces En este método Por ejemplo Lo que nosotros Podríamos hacer Es Básicamente Tener Algunas propiedades En este caso Podríamos inicializar A nuestro controller Si El Property-based-controller Aquí Property-based-controller Una instancia De este tipo Que sea privada Si Aceptamos el nombre Property-based-controller Y En este caso Solamente Tenemos la propiedad Como tal Y nosotros Vamos a Crear el objeto Entonces Property-based-controller Va a ser igual A una nueva instancia O sea No estamos haciendo Sin spring O sea Asumiendo que spring No existe Este es un escenario Que te muestra Como sería La inicialización De los bins Sin spring Entonces Crea el objeto Principal Y este objeto Principal Property-based-controller Recordemos que Utiliza un servicio ¿Verdad? El servicio Greeting Service La inyección Por Property Requiere que Este atributo Sea accesible Miren Si yo hago Control-click En esto Y lo vuelvo Privado ¿Si? Hago un encapsulamiento Es la propiedad De encapsulamiento Ocultar los campos Regreso antes Esta flechita Del IDE Aquí Arriba y a la izquierda Te permite navegar Atrás y adelante ¿Qué te dice? Que Greeting Service Es privado Y no puedes acceder A él Entonces ¿Cuál es el primer El primer problema Con el que chocamos? La factoría Como tal Somos nosotros En este momento No estamos haciendo a mano Inicializamos El objeto principal En este caso Sería el controlador Basado en propiedades Se puede Ahora Queremos utilizar El método De Greeting Service Pero para eso No vamos a poder Si es que Greeting Service No está previamente Inicializado En este momento Yo quisiera Inicializarlo Pero no puedo Si Tampoco tengo Ningún accesor Si No tengo ningún Getter Ni nada Que me permita Llegar a esa propiedad Está oculta Está Encapsulada Si En ese caso Entonces Una desventaja La cosa clara Es Cuando haces Cuando haces La inyección Por propiedad En realidad Tendrías que poder Acceder a toda Esa propiedad Como tal Para revertir Lo hecho anterior Puedo decir Por ejemplo Aquí hay algunas opciones Que lo haga Package Private Que lo haga Protegido O público Si Yo voy a elegir Que lo haga público Entonces ya puedo Acceder a esto Y a esta propiedad Le voy a decir Recién Que cree un nuevo Control espacio Greeting Service Pero en este caso La implementación Greeting Service Implementation Siempre Creas instancias Cuando Cuando creas Las instancias Siempre son De clases concretas Pero tú puedes Definir las propiedades Con cualquiera Clase concreta O con una interfaz O con una clase abstracta No hay ningún problema Pero al crear la instancia Siempre es una clase concreta Entonces En el Property Based Controller Lo que pasa es Spring Haría todo esto Por ti ¿No? Crearía el BIM principal Y dentro de este otro Dentro de ese BIM principal Detectaría que hay Este otro componente Y lo inyectaría También Por propiedad ¿Si? Entonces Cuando hace la inyección Por Property En realidad Spring por debajo Está creando una nueva instancia Del tipo adecuado ¿Si? Entonces Cuando tú quieres Hacer Say Hello Tú vas a ir A tu controlador Al Property Based Controller Y le vas a decir Say Hello Nada más Entonces vamos a intentar Correr esto Si es que no hay Algún problema de compilación Va a funcionar Le dice Clic derecho En cualquier parte De este código Ah verdad Gracias Hay algo que he omitido Este método Es de inicialización Entonces Debe llevar la anotación Arroba Before De JUnit Nada más Vamos a volver A intentar Y ha pasado No hay ningún problema El test Ha sido exitoso Es más Podríamos hacer Lo siguiente ¿No? Un poquito Ir un poquito Más allá Imagínense Para que se den cuenta Yo voy a poner Un breakpoint De esto Voy a capturar Este valor De momento Control al B Y voy a Escribir Greeting ¿Si? Aquí Simplemente Voy a decir Cualquier estamento Greeting.length Por ejemplo Si? Solo Solo por poner algo ¿Si? Entonces Lo que yo quiero Es que En el siguiente paso Yo vea Cual ha sido El valor asignado En esta primera sentencia En la línea 21 Entonces Hay la opción De correr paso a paso Los testers Los test Con la opción De debug El símbolo En forma de bichito Que es bastante común Entonces Detienen esta línea Que yo he puesto Mi breakpoint Al hacer simplemente Un clic aquí Al hacer clic Aparece o desaparece Y pues En este caso Puedes ir navegando ¿No? Hay comandos Si te gusta la navegación Con texto Por ejemplo Para ir a la siguiente línea F8 Para entrar dentro De un método F7 Para salir De un método F8 Si te gusta Puedes hacer eso Yo simplemente Voy a pasarlo Y aquí me dice Que greeting Tiene que valor Hello Greeting Service Implementation En este caso O sea Puedo ir viendo eso Podría ser una aserción De repente ¿No? Aquí Que diga Por ejemplo Assert Aser Punto Equals Aser Equals No importa cualquiera Seleccionamos Que voy a detener esto Si se dan cuenta El formato Es Bueno Vamos a entrar A algunas de estas implementaciones El valor esperado Y el valor actual ¿Si? Entonces El valor esperado Y el valor actual Bueno A ver Vamos a poner simplemente Así De momento Simplemente así Te está diciendo Que primero viene El esperado ¿No? El valor esperado ¿Cuál sería en este caso? El valor que está En el Greeting Service Implementation ¿No? Entonces Yo podría decirle Yo podría ir a Greeting Service A la implementación Como tal Navegar Hasta su implementación Y exponer esto ¿No? Exponerlo Como una constante Por ejemplo Si presiono Control al C Esto me lo va a exponer Como constante Y lo voy a llamar Greeting Las constantes En Java Como en muchos otros lenguajes Siempre son en mayúscula ¿Si? Te crea arriba Una constante Vamos a dejar Que sea pública Y me voy a copiar Este nombrecito Entonces Lo que yo espero Es de Greeting Service Implementation Punto La constante Greeting El acceso A las constantes Las constantes Existen Las constantes Que son de tipo Estáticas Esta es una constante Estática La que ya va creado Por nosotros Y pues En realidad Lo que hace es Todo lo que es estático Tiene el ámbito De la clase No necesitas Una instancia Como tal Entonces Basta con escribir El nombre de la clase Y tu podrías acceder A todo Lo que sea estático Tanto Propiedades Como métodos No podrías acceder A esto Porque esto no tiene La propiedad estática Claramente Entonces Vamos a hacer eso Obviamente Este len está mal Aquí ya me avisa Me dice Bueno No son objetos compatibles Uno es string Y el otro Es un entero Claro Porque aquí yo le he puesto len Tendría que ser simplemente Greeting Si corro esta aserción Voy a ejecutar este código Y me dice Que ha pasado Ha sido exitoso Yo podría cambiar esto Por ejemplo En lugar de Greeting Service Implementation Voy a poner otra aserción abajo Duplicando el código Y va a fallar Si por ejemplo Le digo Hola Obviamente Greeting No es igual a hola Entonces Volvemos a correr Y me va a decir Que va a fallar En este punto Aquí está Dice que Hay una diferencia El valor esperado Es hola Y el valor actual Es hero Greeting Service Implementation Y me dice Tu error está en esta línea Aquí está Esta es la aserción Nada más De esta manera Se va creando Lo que son También Los test unitarios Y En realidad No es ninguna novedad Que El enfoque TDD Si Por ejemplo Es muy aplicado Por muchas personas Es un enfoque ideal Donde tú partes Primero haciendo el test Partes haciendo Por ejemplo Podrías partir De que el test falle Y luego Ir solucionando A medida que Vas solucionando Y a medida que Vas escribiendo Caso por caso Tanto casos exitosos Como casos de falla Aumentando la cobertura De tu test Haciendo que funcione Cada vez mejor Hasta que la implementación Se complete En este caso Esta aserción No la quiero Solamente era para Mostrarles Que realmente Está comparando Lo correcto Y Nosotros vamos A hacer algo similar Me voy a copiar Este pedazo de código Bueno Creo que no es bueno No quiero copiar Vamos a probar Que es lo que pasaría Con Con el resto Vamos a ir Por la Inyección Por Zeter Entonces Aquí Vamos a de nuevo Presionar Alt L Alt Enter Y le vamos a decir Que queremos Que cree unos test Por nosotros Esta vez Voy a decirle Que quiero El arroba Before Y voy a decir Que quiero Testear El método SayHello Solo eso Esto va a crear Por mi Toda la estructura Necesaria Y el método Setup En este caso Hace rato Yo le había puesto Before Para ser consistente Puedo poner El mismo nombre No hay ningún problema En el nombre Entonces En este caso Lo que nosotros Vamos a probar De nuevo Sería El controller Pero El controller Get it based Controller Creamos la propiedad De tipo privada Y Pues Nosotros Lo que tendríamos Que hacer En este caso Sería Similar A la anterior Primero Creamos La instancia Principal Get it based Controller Inicializamos A mano Obviamente Estamos simulando Lo que spring Haría Por nosotros Igual que en el caso Anterior Crearía la instancia Principal El bin principal Y luego Ese bin principal Get it based Controller Lo que spring Haría En una inyección Por get it Es acceder Mediante el setter Set Greeting service Y ahí Le va a pasar Un nuevo Greeting service New Control espacio Greeting service Implementation Eso es lo que va a suceder Entonces Está inicializando La dependencia Que tiene El padre Eso quiere decir Que cuando nosotros Hagamos Ahora si me voy a Acopiar este pedacito De código Es lo mismo Del anterior Es lo mismo Que esto En realidad Claro El controlador Es diferente Ahora se llama Getter based Controller También va a decir Hola Y se supone Que las instancias Ya están inicializadas ¿Está bien? Si corremos esto De igual manera Tiene que funcionar Solamente para probar Miren que es lo que pasaría Si la factoría Se olvida De inicializar La dependencia Que tiene El controlador Con el servicio El controlador existe Pero el servicio no Si trato de correr esto Obviamente voy a tener Una excepción De nulo ¿No? Aquí está El null pointer exception Y me dice En este caso Que el error Está en esta línea ¿No? Has tratado de decir Say hello Y greeting service No existe ¿Sí? Porque no lo has inicializado En realidad Todo eso Que es tedioso Todo lo que ustedes Están viendo Que es un poquito tedioso En realidad Ya lo resuelve Ya lo resuelve El mismo El mismo framework ¿No? Spring en este caso Lo resuelve Vamos a Vamos a hacer lo mismo Voy a De nuevo robar Estas líneas de código Bueno La última opción Constructed Based Controller Bueno Tal vez no necesito Esto No necesito Esta anotación De momento No necesito Estas anotaciones Estaba tratando Como si fueran Clases comunes Voy a crear el test De nuevo le digo Que lo que voy a crear Es say hello Y le digo Que el before Solo para probar Esta vez Voy a hacer El tear down ¿No? El setup Y el tear down Ambos Para mostrar Simplemente Que es lo que pasaría Bueno Aquí en este caso Igual que en los anteriores Necesito la instancia ¿No? En este caso sería Constructor Based Controller Y voy a crear Un objeto nuevo New Ah perdón Esto lo vamos a hacer En el before La instanciación Lo vamos a hacer En el before Solamente estoy Definiendo En este momento Estoy definiendo Simplemente Esta propiedad Y le estoy diciendo Que es un Constructor Based Controller Aquí también Lo voy a dejar A propósito Setup De manera inicial Para que se vea Que así funciona Y voy a dejar Voy a sembrar Un mensajito Un mensajito Para que se pueda visualizar En realidad Tendríamos que Escribir South Por ejemplo Y voy a escribir Que esto sucede Con el Arroba Before ¿No? Me voy a copiar Estito Entre comillas Escribo ese mensajito ¿No? Para que se vea Cuando se ejecuta eso Aquí en el Teardown Lo mismo voy a hacer Le voy a Robar este código Y le voy a decir Que esto se ejecuta En el After ¿Si? Bueno El id me robó La Bueno Y esto Vamos a decir También vamos a Dejar un mensajito Aquí Otro South Vamos a imprimir Y vamos a decir Ah ya Esto es el Mismo test Como tal ¿No? Estamos ejecutando Ahora si El método Que está Con la Anotación Arroba Test ¿No? El que se llama Say hello ¿Verdad? Ese Entonces Vamos a hacer Lo mismo que antes En el Setup Esta vez Vamos a decir Constructor Based Controller Y esto va a ser Igual a un New Cuando hagamos Control Espacio Nos dice Controler Pero esta vez A diferencia De los otros casos Ya no he estado Utilizando el constructor Por defecto He estado Utilizando Es más No existe el constructor Por defecto El que es vacío En este caso No hay ¿Por qué? Porque nosotros Hemos creado Un constructor En específico Si quisiéramos Que haya un constructor Vacío Para que desaparezca El otro error Tendríamos que decir Quiero que crees Un constructor Pero no selecciones Ningún campo Ningún Vacío Y recién Si me voy Al otro método Ahora ya no hay error Pero no es el propósito Simplemente Esto es demostrativo Nada más Perdón A ver ¿Dónde estaba? Pues aquí Esto no quiero Eso es solamente Para mostrarles Hacer recuerdo Digamos De esa característica Aquí en realidad Lo que me está pidiendo Es Me dice Tú necesitas Pasarle Un greeting service Entonces Lo voy a crear Antes Greeting service Voy a utilizar La interfaz Greeting service Va a ser igual A un New Greeting service Implementation Recuerden Además el IDE Es suficientemente Inteligente Para ofrecerme Como primera opción La Clase concreta Ahora recién Este greeting service Implementation Ya que lo tengo Definido Y creado Instanciado Voy a pasarle A este constructor Y al pasarle A este constructor ¿Qué es lo que va a pasar? Si navegó Va a setear Ese greeting service En esta propiedad ¿No? Nada más Entonces Si regresamos Un poco al código Al test Mismo como tal Ya tendría inicializado En una Inyección por constructor Que es la Que es la más común La más recomendada Tiene muchos beneficios Es más No solamente Es aplicada La inyección Por constructor En Spring Sino también En otros frameworks Como lo que vamos a ver Angular Posteriormente La inyección Se da por constructor Entonces De manera similar Lo que va a suceder Entonces Esto es Lo que Spring Haría Por nosotros Pero que Ahorita Nosotros Estamos haciendo De manera manual Entonces Aquí En el método Como tal Yo voy a Hacer lo mismo Que antes Voy a robar Un pedacito De código Esto mismo Lo mismo Solamente Que No se llama Getter Based Controller Sino se llama Constructor Based Controller Nada más Si corro Este test Debería funcionar No hay ningún problema Y además Podemos ver La secuencia Primero En el test Lo primero Que se va a ejecutar Yo le he dicho Que se ejecuta El test Pero lo primero Que se ejecuta Es lo que está En el arroba Before Luego se ejecuta El test Como tal Y al final El teardown El after Entonces Puedo De nuevo Para ser consistente Puedo ponerle Before A esto Nada más No interesa El nombre Bueno Eso sería Básicamente Lo que Spring Hace por nosotros Cada que Realizamos Una inyección De los Binks Si ustedes Recuerdan La inyección Por Binks Lo hemos aplicado Cuando nosotros Hemos utilizado El controlador La clase pasada Y hemos utilizado El repositorio En el controlador Tú tenías una propiedad Vamos a ir De repente A ese Ejemplo Déjenme buscar Revisar Creo que es esto Si ustedes Recuerdan Bueno Perdón El employee Controller Tenía un Employee Repository Y esto Lo habíamos pasado En el constructor ¿Si? Spring Al detectar Que esto Es un Controlador Automáticamente Por nosotros ¿Qué ha hecho? Ha creado El employee Controller Una instancia Si reflexionamos Un poco Y luego Al detectar Que tiene Este atributo Y que hay Un constructor Que recibe Ese atributo Que necesita Ese atributo Este Bink Entonces Va a crear Una instancia Otro Bink De tipo Employee Repository ¿Para qué? Para que tú puedas Utilizar el repository Sin necesidad De haber dicho New controller Ni necesidad De haber dicho New repository Nada de eso Si eso es lo que hace Entonces Spring por nosotros Haciendo Una reflexión De lo que acabamos De hacer Hasta ese punto Vamos a hacer Un comedy Y una pausa Para controlar Que todos Hayan logrado Completar el ejercicio Y una pausa